Retención de líquidos, orinar con más frecuencia de día y de noche, defensas bajas, pérdida de memoria o alteraciones en la concentración, mal aliento, cansancio extremo, pérdida de peso involuntaria y anemia inexplicada. Todo eso puede ser síntomas de problemas en tus riñones y no importa la edad que tengas. Pero ¿cuáles son los primeros síntomas que aparecen cuando tus riñones no funcionan bien? ¿Hay forma de revertir esto? Además, ¿sabías que sin tener síntomas podés tener algún grado de enfermedad renal? Te voy a contar cómo sospechar esto. ¿Existe algún examen de sangre o de orina para detectar estos problemas de manera precoz? Hola a todos, soy el Dr. Veller y mi especialidad es nefrología, es decir, riñón. Y te cuento que de cada 10 de mis pacientes que están en hemodiálisis, 7 no sabían que tenían problemas en los riñones hasta que fue demasiado tarde, irreversible. Hoy te quiero contar cómo evitar que esto ocurra y saber detectarlo en etapa temprana, porque esta es la mejor forma de prevenir. No siempre se necesitará de diálisis cuando tenés problemas en los riñones. El riñón es un órgano sorprendente. Además de formar entre 2 y 3 litros de orina por día, él tiene muchas otras funciones. Por ejemplo, equilibra la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Si sobra, él la elimina. Si falta, él la retiene. Es por eso que uno de los síntomas de insuficiencia renal es la retención de líquido, los edemas en los pies, las piernas, los brazos y el rostro. También mantiene el pH de nuestra sangre. Cuando el riñón se enferma, la sangre queda más ácida. Mantiene el equilibrio de los electrolitos como el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio, el fósforo. Es por eso que uno de los síntomas son los calambres, los hormigueos o el entumecimiento de manos y pies alrededor de la boca. También sirve para eliminar productos tóxicos que nuestro organismo no nos necesita. Es decir, cuando nos enfermamos del riñón, nuestra sangre se intoxica. Además, el riñón funciona como una glándula, produce y activa diferentes hormonas como la renina, por ejemplo, que regula la presión arterial, la eritropoyetina, que estimula la formación de glóbulos rojos para que no tengamos anemia, activa a la vitamina D y con eso interviene en la función de los huesos, el corazón, el sistema inmunológico, entre muchas otras cosas. Ahora, si tienes algún problema en los riñones, esto es importantísimo. Nosotros los nefrólogos clasificamos a la enfermedad renal en cinco etapas, es decir, de la primera a la quinta. Y cada etapa va a depender de cuánto tu riñón es capaz de ejercer todas sus funciones, siendo que la etapa número 5 es aquella que nosotros llamamos de prediálisis, cuando están la mayoría de los signos y síntomas más graves. Sería la etapa de insuficiencia renal avanzada y lo dividimos así porque cada etapa tiene un manejo diferente. Hay diferentes intervenciones que podemos realizar o diferentes alimentos que debemos, podemos o no podemos comer remedios que podemos o no podemos tomar. Entonces esto es fundamental y lo principal acá es detectarlo de manera precoz en la etapa 1 o 2 para evitar que continúe progresando a las etapas más avanzadas. Esto es posible. La diálisis y el trasplante renal se indica en la etapa 5. Ahora, si vos estás en una etapa más avanzada, todavía hay mucho que se puede hacer para enlentecer la progresión del daño renal y sobre todo mejorar tu calidad de vida. Ahora, acá nos enfrentamos a un problema. En las primeras etapas en general no hay síntomas o los síntomas son muy inespecíficos. Es por eso que a veces es difícil reconocerla en estas etapas tempranas, pero te voy a decir cómo hacerlo. Vayamos a lo importante. En la etapa 1 y 2, en general el paciente no siente nada y la orina, tanto la cantidad como su aspecto está visiblemente normal, a pesar de que el riñón ya comienza a deteriorarse. Y la explicación es la siguiente. Dentro del riñón existen millones de estructuras microscópicas que tienen la forma de un ovillo capilar. Se llaman glomérulos, los cuales filtran la sangre. Ellos están conectados a unos túbulos muy pequeños que en su conjunto forman la estructura que le da la función principal al riñón llamada nefrona o nefrón. Al principio, en estas etapas, cuando alguna de estas estructuras comienzan a ser dañadas, las otras comienzan a funcionar más, es decir, compensan la función de aquellas que fueron lesionadas. Por eso al principio no va a haber síntomas. Ahora, ¿cómo podemos sospechar de que aquí algo está ocurriendo? Bueno, las principales causas que van a dañar al riñón son la diabetes, la presión alta, las enfermedades glomerulares, la poliquistosis renal, las enfermedades hereditarias. El riñón también se puede lesionar por reflujo de orina de la vejiga hacia el riñón, es decir, por algunas malformaciones. Se puede lesionar por infecciones de repetición. Se puede lesionar porque utilizamos de manera crónica y de manera abusiva remedios para el dolor, los antiinflamatorios no esteroidios como el ibuprofeno, el diclofenac. Se puede lesionar porque somos obesos o porque consumimos poca agua. ¿Cuánta agua hay que tomar por día? Se aconseja 40 mililitros por kilo. La lesión renal también puede ocurrir en personas con alteraciones del sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes como la artritis, el lupus. Por otro lado, la función del riñón también depende de otros órganos. Entonces pacientes con problemas cardíacos o problemas en el hígado pueden tener daño renal o pacientes con cáncer o problemas en la próstata. Hoy en día el COVID-19 es una causa común de lesión renal aguda y puede progresar a enfermedad renal crónica, es decir, dejar secuelas. Pero el mensaje acá es el siguiente. Por más que te sientas bien y no tengas ningún síntoma, si tenés algún factor de riesgo o si tenés historia familiar o ya tenés más de 50 años o llevas una vida inflamatoria, es decir, consumís comida procesada, sos sedentario, sos obeso, fumas, consumís alcohol, deberías realizarte un chequeo por lo menos una vez al año con exámenes que son muy baratos para detectar enfermedad renal como la creatinina y el examen común de orina. El chequeo acá puede detectar la enfermedad renal en estas etapas. En otras ocasiones aparentamos ser completamente sanos, pero se nos detecta algún problema renal cuando nos hacemos una ecografía abdominal o una tomografía por algún otro motivo. Por ejemplo, personas que en la edad adulta se les detecta que tienen un solo riñón y no lo sabían. Todo esto que les dije es extremadamente importante, porque si logramos detectar el daño renal en estas etapas, evitamos que progrese a la hemodiálisis. Ahora, antes de llegar a etapas avanzadas, cuáles son los primeros síntomas de daño renal? Por ejemplo, alteraciones en el color y el aspecto de la orina. Y esto no tiene tanto que ver con las etapas. Tiene que ver más con la causa o la enfermedad que está provocando el daño renal. Por ejemplo, si la orina está más oscura, un color rojo, puede ser sangre, algo que los médicos llamamos hematuria. Lo normal es que la orina sea amarillo ámbar. Ahora, si está un poco más oscura, un color rojo, esto puede ser sangre, pero también puede ser provocado por algunos pigmentos, algunos medicamentos o simplemente porque consumimos mucha remolacha. Orina anaranjada o marrón oscura también puede ser provocada por algunos remedios o puede indicar una enfermedad en el hígado. Algunas infecciones pueden dejar a la orina verde, incluso púrpura. En otros pacientes puede haber espuma en la orina. Esto ocurre cuando nuestro riñón está perdiendo muchas proteínas. Incluso estas personas que pierden muchas proteínas en la orina pueden tener graves problemas de retención de líquidos. Algunos tienen 20, 30 litros de agua en su organismo. A partir de la etapa 3 comienzan a aparecer más síntomas. Ahora el problema es que esos síntomas son inespecíficos, es decir, pueden ocurrir en muchas otras enfermedades, no necesariamente en el daño renal. Por ejemplo, orinar mucho de noche. Esto puede ser uno de los primeros síntomas de enfermedad renal crónica, algo llamado nocturia. Lo normal es que nos levantemos una vez por noche a orinar. En los pacientes que tienen 65, 70 años se pueden levantar hasta dos veces. Más que esto se considera anormal. En estas etapas también puede haber cansancio, fatiga, malestar inespecífico, todos síntomas muy sutiles. ¿Cuándo vas a sospechar que puede ser el riñón? Cuando tenés factores de riesgo para daño renal. Cuando vamos avanzando y estamos llegando a la etapa 4 comienzan a aparecer alteraciones de los electrólitos, del sodio, del potasio, del calcio, del fósforo. Comienzan a aparecer algunas alteraciones hormonales. Nuestras defensas comienzan a bajar. Los síntomas como el cansancio, la fatiga, el malestar pueden comenzar a empeorar. Esto depende de cada paciente y de cada enfermedad que esté provocando el daño renal. Obviamente algunas personas ya comienzan con alteraciones de la líbido, problemas en la memoria, alteraciones en la concentración. Pueden comenzar a tener algún grado de anemia, principalmente en la etapa 4. Ahora, una cosa importante. La persona con enfermedad renal tiene las defensas bajas y esto porque el daño renal crónico provoca una inflamación crónica en nuestro organismo, un estado inflamatorio crónico. En estas etapas, incluso los huesos comienzan a hacerse más débiles. A partir de la etapa 4, ya evolucionando para las 5, la persona comienza a retener líquidos. Puede comenzar a orinar menos. No todas las personas que tienen daño renal orinan menos. Incluso yo tengo muchos pacientes en hemodiálisis que orinan de manera normal. Algunos pueden orinar más de lo normal incluso. Pero a partir de la etapa 4, algunas personas comienzan a retener líquidos. Se les hinchan el rostro, se levantan con el rostro hinchado, principalmente en los párpados. Durante el día se le hinchan los pies, comienzan a aumentar de peso. Pero esto no es por gordura, es por retención de agua en el organismo. Algunos pacientes pueden retener agua en los pulmones, tener edema pulmonar. Esto se manifiesta como falta de aire, dificultad para subir las escaleras o caminar más de una cuadra. Esta retención de líquidos también se puede manifestar como un aumento súbito de la presión. Un paciente que venía con la presión controlada y de repente tiene mucha más dificultad, a pesar de que se comienzan a agregar varios remedios, la presión no baja. Todavía en la etapa 4, ya yendo para las 5, debido a las alteraciones en los electrolitos, las personas pueden sentir entumecimientos u hormigueos de manos, pies alrededor de la boca. Pueden tener las piernas muy inquietas o sensación de estar muy incómodo, principalmente a la noche. La insuficiencia renal en sí no duele, pero debido a las alteraciones del calcio, del fósforo, de la vitamina D que comienza a disminuir, la persona tiene los huesos más débiles. Esto puede hacer que se nos fracture o se nos hagan micro fracturas en las costillas, en la columna lumbar. Entonces podemos tener dolor en la región de la espalda y acá comienza a aparecer la anemia. La persona queda con un aspecto más pálido, la piel seca, puede haber picazón de la piel y lesiones por los rascados. Las uñas se comienzan a hacer quebradizas. Es en la etapa 4 cuando nosotros comenzamos a hablar al paciente de la diálisis, del trasplante renal, pero todavía hay mucho que hacer para enlentecer la progresión. Y acá la ayuda de un nutricionista es fundamental. Ahora, ya en la etapa 5, todo lo demás empeora. Las toxinas se comienzan a acumular en exceso. La creatinina aumenta de manera excesiva. Comienzan a aparecer los signos y síntomas de insuficiencia renal avanzada. Es el estadio que nosotros llamamos prediálisis. Las alteraciones hormonales, las alteraciones de los electrolitos, el pH de la sangre se hace más ácido. Todo empeora. El paciente comienza a sentir mucha fatiga, debilidad muscular, cansancio extremo. La anemia empeora. La anemia acá empeora más porque el riñón no es capaz de producir suficiente eritropoyetina. Las alteraciones del fósforo hace que el paciente tenga mucha picazón en el cuerpo. Pueden empeorar los calambres, el hormigueo y entumecimiento y las piernas inquietas a la noche. Ahora tienen que prestar atención a esto. Signos de alarma o signos de gravedad, de insuficiencia renal muy avanzada o de inminencia de hemodiálisis. Y estos son náuseas, vómitos, inapetencia. El paciente no se alimenta, comienza a quedar muy delgado, desnutrido. La retención severa de líquidos produce mucha falta de aire. El paciente no puede dormir. Está en edema pulmonar. La orina acá en algunos pacientes disminuye mucho. Hay algunos pacientes incluso que pueden orinar menos de 500 mililitros por día. Esto es muy grave. La acidez de la sangre empeora. Aparece el aliento urémico o aliento a orina, aliento amoníaco. El paciente puede comenzar a tener un gusto metálico en la boca. Aquí pueden aparecer señales de problemas cardíacos. El potasio se eleva mucho y pueden aparecer arritmias. Puede aparecer pericarditis, dolor torácico o alteraciones cerebrales, convulsiones, encefalopatía, somnolencia. El paciente puede entrar en coma. En algunos casos pueden aparecer hematomas por alteraciones de las plaquetas, sangrados internos. Todo esto indica necesidad de diálisis de urgencia. Ahora, muy importante, en algunos casos la función del riñón se puede revertir. Todo depende de qué esté causando el problema. Pero lo mejor es intentar a partir de los factores de riesgo detectar precozmente la insuficiencia renal. Y es muy simple. Sospechas que puedes tener alguna lesión renal o tenés más de 50 años o algún problema en la familia de alguien que ya tuvo problemas renales. Hacete un chequeo. Decir a tu médico que te pida una creatinina, que te pida un examen de orina. Independientemente si tenés o no factores de riesgo para daño renal, lleva una vida saludable. Evita tener una vida inflamatoria. Evita las comidas procesadas. Evita el cigarrillo, el alcohol, hace ejercicio físico, practica la meditación, dormí de 6 a 7 horas por día si sos adulto. Consume alimentos antiinflamatorios y antioxidantes. Bebe suficiente agua, 40 mililitros por kilo. Todo esto ayuda muchísimo a cuidar del riñón. En algunos casos obviamente se necesita diálisis y se necesita trasplante renal. Pero bueno, espero que el video te haya gustado y resultó informativo. Comparte este material y algo muy importante. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau, chau.